Durante el mandato del gobernador Oscar Viel Toro, se inicia un periodo de gran prosperidad para la Patagonia chilena. Al llegar a Punta Arenas, lo hizo con 200 personas aproximadamente, todos ellos chilotes. Gracias a su esfuerzo y tesón, se inicia realmente el poblamiento de la zona. Viel hizo un nuevo trazado de Punta Arenas, aplicando el plano damero, que dio un aspecto más urbano a la colonia. También se instaló el primer aserradero y se empezó a explotar el carbón para atender a los navíos que cruzaban el Estrecho de Magallanes. La ocupación inició en 1878 y terminó en 1906 con el ciclo de subastas de campos fiscales. Una vez delimitados los terrenos, paulatinamente se desarrolló la actividad ovejera, que llegó a ser el eje económico de Magallanes. De esa forma, la cantidad de habitantes fue creciendo y concentrándose solo en tres ciudades, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, en desmedro del poblamiento rural. Un fenómeno único en la zona patagónica de Chile, que se intentó revertir a partir de 1960 sin los resultados esperados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!